Bien, 7.40 minutos de la mañana en esta oportunidad está en estudio Adán Celis, presidente de Fede Cámaras, electo hace pocos días. ¿Cómo está? Buenos días. Mucho gusto. Gracias por acompañarnos el día de hoy acá. Un placer. Le consulto sobre el reto principal que tienen en este momento los empresarios que tiene Fede Cámaras a propósito de lo que surge ayer y es una información del Observatorio Venezolano de Finanzas que Venezuela entra nuevamente en recesión, que acumula dos trimestres Venezuela en caída luego de una leve recuperación que venía ocurriendo el año pasado. Y llega usted ahora a la máxima cúpula empresarial, bueno, ¿cuál es el reto de enfrentar a una Venezuela que en vez de ir avanzando, pues parece que se está estancando otra vez? Bueno, ese es el reto, ese es el gran reto nuestro. El reto es, como dijimos a lo largo de nuestra campaña, es tratar de influir, incidir en los diferentes actores del país para con ello tratar de, porque se produzcan los cambios necesarios en materia económica para que podamos retomar por lo menos esa senda del primer semestre del 2021. Nosotros queremos, hoy en día el empresariado cuenta con un respaldo muy importante, la gente ve a los empresarios como el factor de generación de mayor confianza en el país. Queremos ser una bisagra, una bisagra de comunicación entre los diferentes actores del país. Queremos hablar con la sociedad civil, tenemos que hablar con las iglesias, tenemos que hablar con las universidades, con los sindicatos, tenemos que hablar, por supuesto, también con el sector público, con sus diferentes estratos. Tenemos que hablar con los alcaldes, los gobernadores y con el gobierno central para eso. El país tiene que entrar en una concepción de que el país cambió. El mismo presidente lo ha dicho, de que tenemos que pasar de un país, de una economía rentista a una economía productiva. Nosotros, a lo largo de la campaña hablamos de eso, de la necesidad de que el país encuentre una nueva vocación. Esa vocación rentista, que estuvo durante muchos años, bueno, que tuvo su movilidad social, se lograron logros importantes, pero dependía de dos factores que le hacían frágiles nada más. Sus dos patas era el petróleo y que lo manejaba el Estado. Ahora tenemos que pasar, como hemos dicho, una economía productiva, una economía industrializada, una economía inclusiva. Esa parte es muy importante. Porque ahora la economía va a depender no de un solo producto, sino de múltiples productos y que va a estar fabricado o hecho por todos los venezolanos. Entonces tenemos que crear leyes que vayan en función de eso. Las leyes anteriores eran leyes que eran restrictivas, eran leyes de controles. Ahora tenemos que entrar en unas leyes que sean innovadoras, que sean atractivas, que hagan atractiva la inversión para que con eso nos llenemos de empresas, nos llenemos de oportunidades para todos los venezolanos y el ingreso del venezolano logra subir. La reactivación de las empresas, ¿cómo está? Porque en años anteriores veíamos que iban cerrando empresas constantemente y los registros que tenían, bueno, conforme a los últimos 20 años, era que de 14 mil empresas quedaban muy pocas en Venezuela. ¿Cómo está esto hoy día? ¿Cómo recibe usted la cúpula empresarial del país? Bueno, mira, el tema, por supuesto, que han cerrado muchísimas empresas, eso es lamentable, en especial en sectores muy golpeados, como el sector de la construcción. Hay sectores también que han tenido, la industria ha tenido también, usted está trabajando alrededor del 30% de su capacidad. Pero también, por otro lado, hay otro fenómeno, que nos estamos llenando de pequeños emprendedores, en vista de que ya la única forma que tiene un venezolano de poder lograr seguir adelante es o está en una empresa privada o emprende. Pero el gran problema que estamos teniendo es que esos emprendedores, hoy en día, están informalizados. Claro, ¿cómo formalizarlos? Yendo al sector informal. Algo que esté en el sector informal, un trabajador, una empresa que esté en el sector informal, no aporta de igual manera de lo que puede aportar a la creación de valor en la sociedad. Esa es una de las propuestas que nosotros tenemos. Tenemos que ir, por ejemplo, como esas campañas que se hacen de sedulación masiva, por ejemplo, una campaña de formalización de empresas masivas, que cualquier venezolano ahorita que nos está oyendo, que tiene su pequeño negocio y no lo ha formalizado por la cantidad de trabas y problemas que tiene, que en un día pueda de una vez subsanar todo y salga con una empresa formal. Tenemos que ir, la concepción toda del país, de todos los venezolanos, tiene que ir a un cambio, a ese cambio de concepción. Antes estábamos viendo cómo nos pegábamos al Estado, a ver cada quien cómo sacaba algo. El Estado no tiene recursos ahorita. Y el mismo Estado tiene que darse cuenta que tiene que ir a legislar, en función de los venezolanos que nos están viendo, en esa función de cada uno de esos que tiene un pequeñito negocio, que hace hasta torta y tiene un solo empleado, a ese señor hay que crearle las condiciones para que pueda seguir adelante, microcréditos, que tenga microcréditos, que pueda colocar sus productos en forma eficiente, sin que venga nadie a quererle cobrar una mordida, etcétera, etcétera, que haya facilidades de negocio. A eso es que tenemos que ir, y esa es la concepción del país nuevo que nosotros hemos estado planteando, y que Fede Cámara, que es un ente que no es político, que somos políticos, pero a nivel de políticas públicas, pero lo que no somos, somos partidistas, somos un ente independiente, y hoy en día podemos hacer ese punto de encuentro entre los sectores, entre los sectores oficiales, la oposición, las iglesias, las universidades, y nosotros estar ahí como ese factor de encuentro. Le quiero consultar respecto a lo que dice, y es acerca de las conversaciones con el gobierno venezolano, veíamos que hacía ya algunos años había una leve diferencia entre la cúpula empresarial y el gobierno, pero en los últimos años hemos visto, o en las últimas veces, hemos visto un acercamiento por parte del Ejecutivo, Delsi Rodríguez, Vicepresidente de la República, pues ha estado en eventos con los empresarios venezolanos, ¿cómo está esto hoy día? Digamos, ¿cómo se puede enlazar algunas conversaciones para mejorar el sector productivo venezolano, para que de una u otra manera la riqueza de Venezuela pues se vea en Venezuela desde el sector empresarial? Mira, en cualquier país del mundo que se reúna el sector empresarial con el gobierno, no es noticia, saldría tal vez en una esquinita en la última página un periodo. Nosotros tenemos que ir poco a poco a desmitificar eso, las conversaciones entre el gobierno, empresarios y trabajadores también tienen que ser algo común, tienen que ser absolutamente normal que se reúnen. Bueno, nosotros estamos en eso, hemos recorrido todo el país, yo creo que hemos tenido encuentros con casi todos los gobernadores del país, tanto de oposición como del sector oficial, en muy buenas relaciones con todos ellos, hemos conversado en cada uno de sus estados, hemos tenido también encuentros con muchísimos alcaldes, y por supuesto también con el gobierno central, con los ministros en el despacho, el ministro de finanzas, hay gente joven con ideas creativas que podemos ir desarrollando, hay que ir dejando las ideologías a un lado, la gente no quiere que le hagan de ideología, la gente quiere que le hagan de soluciones, tenemos que buscarle soluciones, dejar estos temitas de que si soy de este bando, soy de aquel bando y ponernos a trabajar en función de la gente. Nosotros somos empresarios, nosotros lo que sabemos es hacer productos y servicios de calidad y da buen empleo al país. ¿Soluciones cuándo? Porque la gente también se pregunta eso. Yo creo que vamos caminando, yo creo que en los últimos tiempos están empezando a haber ciertos cambios, habíamos visto cómo, por ejemplo, para el sector industrial es una gran ayuda, y los sectores productivos del país, todo el tema de la lucha contra el contrabando, se ha creado una comisión contra el contrabando, y estamos empezando a ver que, por ejemplo, el tema del puerta a puerta, puerta a puerta a puerta, nosotros no estamos en contra del puerta a puerta, eso es un medio normal de distribución, lo que está es desviado a lo que debería ser, el puerta a puerta es para que cualquier venezolano que quiera traer sus enceres lo pueda traer, hasta un monto y pagando impuestos, pero ¿por qué pagando impuestos? Porque es que a nosotros los productores nacionales nos ponen a pagar IVA, tenemos que cumplir con las obligaciones, lo único que pedimos es que sean igual, que esos productos que entren cumplen con todas las obligaciones que tienen que comprar, que sea igualitario, nosotros no tenemos miedo a competir con los productos importados, lo que no puede ser es que compitamos en condiciones de vento. Sí, bien, sobre eso creo que hablemos en la segunda parte de esta entrevista, también hay una nueva, digamos medida, un nuevo rango legal, que es la ley de armonización tributaria, que impulsa el Parlamento venezolano, y bueno, ¿qué dicen los empresarios? ¿Qué dice usted ahora como nuevo presidente de Fede Cámara, Sadan Celis, presidente de Fede Cámara, 7.49 minutos de la mañana, ya venimos. Bien, 7.51 minutos de la mañana, acaba de cambiar el reloj, le dejaba, digamos, una premisa en el segmento anterior, es la ley de armonización tributaria, ¿es válida, esta aprobación de esta ley, es oportuna en este contexto país que tenemos hoy día? Bueno, mira, nosotros saludamos cualquier tipo de iniciativa que vaya en función de, de poner, por ejemplo, las reglas claras de juego, ¿no? Es bien sabido que tenemos ya muchos, estamos teniendo ya muchos años con, con una, con, con un, con un desorden fiscal, ¿no? Cada, cada alcaldía hace lo que quiera, este, cada, cada municipio está cobrando cosas a la forma que él quiere, yo creo que esta ley, tenemos que, por supuesto, acaba de promulgarse, la estamos revisando, pero va en, en principio va en función de lo que nosotros estamos esperando, esta, esta normalización que debería haber, esta armonización que debería haber de los impuestos para que la gente esté clara, aquí lo importante que tiene que tener un inversionista cuando llega a, 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 a montar un negocio es tener reglas claras, saber cuánto le van a cobrar, cuánto va a pagar, cuánto, cuánto va a ganar, etcétera, etcétera. Si en la medida en que estas, estas reglas de juego no están claras, entonces eso aleja inversiones. Yo creo que con esto, ojalá de que vayamos en esa dirección de, 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 de que ese, ese desorden que estaba habiendo a, a, y a nivel de los tributos en los diferentes municipios se llegue a normalizar en función, porque al final, mira, el tema aquí es que lo que hay que hacer es ampliar la base, la base de tributación. Si todos los venezolanos tributamos un poquito, entonces no la estás cargando a esas empresas que, como tú mismo dijiste, que no es que quedan muchas, a esas empresas que quedan todo el costo del, de, 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 de mantenimiento del Estado. Porque al final lo que va a pasar es que esas empresas también van a morir, y con esas empresas que mueren, mueren en empleo. La idea es que se amplíe la base de recaudación para que todos los venezolanos, de forma responsable, vayamos aportando lo que poder, lo que podamos aportar al fisco y cada quien en la medida de lo que pueda, y así tener más impuestos, pero a la vez en menor cantidad cada persona. Y respecto a esta nueva medida que surge, que ha surgido estos días, y que se dio a conocer el día de ayer, de la fiscalización de precios de manera online, a través de una aplicación. Mira, nosotros, nosotros no, no estamos absolutamente en contra de cualquier cosa que, que vaya en contra de la libertad económica, ¿no? Ya eso está bien sabido, está cansado de decir que cada vez que hay regulación, regulación de precios implica escasez, regulación de precios implica escasez, lo que hay que hacer es que haya más productos, tenemos, por eso que nosotros decimos, vamos a incentivar que haya, que venga más inversión, que haya más producción de productos para que los productos bajan. Volver a ese esquema es absolutamente un error. Yo estoy, yo creo que eso no va a pasar de ahí, de ese anuncio que se ha hecho, porque todo el país está bien convencido. Usted apenas habla de regulación de precios, sale todo el mundo a comprar lo que haya para que hacerse sin producto, porque el precio de los productos lo tiene que fijar el mercado. ¿Quién va a saber de regular precios? Un funcionario que está en una parte. Una ama de casa es la que sabe, un trabajador. Eso lo sabe el que produce su producto, en comparación con una competencia, el que sea más eficiente, es el que va a tener las mejores condiciones. Yo no, yo en ese sentido creo que sería un retroceso muy importante que vayamos otra vez a algún tipo de control. ¿Ustedes han tenido conversaciones con el Ejecutivo para, digamos, plantear esta postura? No, estamos, esto está fresco, acaba de salir, está entre los puntos que tenemos pendientes de conversación. Ahora, le consulto por el tema de las sanciones. ¿Por qué las sanciones no han sido efectivas para el sector privado? Mire, yo creo que, como he dicho, el tema de sanciones hay que manejarlo con responsabilidad. Hay veces que se escogen titulares, etc. El tema de sanciones, ningún país quiere estar sancionado. Por supuesto, eso es normal, ¿no? Lo que sí yo veo es que cuando tú tomas una medida y esa medida no tiene efecto y no logra los objetivos que la puso, los objetivos que buscaba el que las colocó, hermano, usted tiene que cambiar, porque si sigue haciendo lo mismo, va a obtener el mismo resultado. Por lo tanto, esas sanciones han sido en el sector privado, a pesar de que el sector privado no está sancionado directamente, nosotros escogemos sanciones colaterales, ¿no? ¿De qué manera? ¿De qué manera? Por ejemplo, muchos se cuidan de los proveedores nuestros, de no vendernos, porque dicen, bueno, si yo le logro vender a Venezuela y por cualquier cosa ese producto mío no llega al sector privado, sino a otro lado, yo estoy sancionado. Antes de eso me corto en salud y no vengo. O los bancos, cuando para operaciones de comercio, te cierran las cuentas. O tus clientes, tú tratas de venderle a un cliente y dicen, no, mira, como es Venezuela, aunque es sector privado, me sobrelimito y no compro. Todo eso hace traba. Yo creo que tenemos que ir a un proceso de montepero, pero también adicionalmente, como vamos a montar sanciones, tiene que haber cambios también en el marco jurídico local. Tenemos que seguir en pasos hacia la libertad económica. Tenemos que seguir dando pasos en modificar el modelo, porque las dos cosas tienen que ir en conjunto. O sea, por un lado sanciones, pero también hemos visto que ese modelo económico, que a lo largo de los años, también ha hecho que se pierda una cantidad de empresas. Entonces, tienen que ir de la mano sanciones con modificación del marco jurídico económico del país. Hoy día, esas sanciones impiden el crecimiento económico del sector privado. Impiden la operatividad. Por supuesto que hay, como te lo vuelvo a decir, son sanciones, se tienen que ir de la mano las sanciones, más los cambios en el marco jurídico. Tienen que ir de la mano las dos cosas. Si no van de la mano las dos cosas, no vamos a lograr el objetivo. Por supuesto que eso tiene problemas. Las sanciones te dan problemas a cualquier tipo de negocio, pero también necesitamos cambios en el marco jurídico. Son dos cosas que tienen que ir en conjunto para que logremos crear la sensación de confianza en el país, para que logramos otra vez hacernos atractivos a la inversión extranjera y vengan inversiones, atrás de esas inversiones vengan empleos y atrás de esos empleos y esa movilidad económica empieza a subir el salario, empieza a subir el ingreso de los venezolanos. ¿Cuál es el sector más golpeado del sector empresarial? Nosotros el sector, uno de los más golpeados son varios, pero uno de los más golpeados es el sector construcción, porque volvemos a otra de las cosas, otro de los factores fundamentales que desarrolla un país es el financiamiento. Un país en financiamiento no logra progresar. El financiamiento lo que hace es exponenciar los negocios. Usted va y pone un inicial del 30% y el 70% se lo pone un banco. O sea, la capacidad de montaje de un negocio se triplica, en este caso, por decir algo. En cambio, si toda la economía la seguimos basada en lo que podamos cada uno hacer, estamos reduciendo el potencial económico. Y la construcción es fundamental, porque nadie, no es tal vez como la elaboración de un producto que tú lo elaboras hoy y lo vendes mañana. La construcción, tú empiezas a construir cualquier inmueble y tarda tres años en construirse, después lo vendes. Por lo tanto, tiene que haber un financiamiento. Ese es uno de los sectores más complicados que hay y, por supuesto, tenemos otros sectores también muy golpeados. Algunas zonas, en las zonas turísticas, que no son típicas, también hay problemas con el tema de la oferta turística que no logra conseguir turistas para... El sector industrial también, en algunas áreas, está muy golpeado. Pero, en general, toda la economía necesitamos otra vez que lo más importante es que el venezolano recupera la capacidad de compra. Si el venezolano su ingreso no aumenta, por lo tanto, no tiene la capacidad para comprar los bienes y servicios que se requieren. ¿Ve algún escenario positivo de cara al último semestre del año? Mira, todo empresario tiene que ser positivo. ¿Optimista? Optimista. O sea, yo tengo mi empresa, yo no le llego diciendo a los trabajadores, mira, el día de mañana es malo. O sea, eso es imposible porque no estás motivando a la gente. Pero también somos conscientes de que si no se toman los correctivos necesarios, por ejemplo, todo el tema del IGTF, eso hay que revisar, hay que revisar el IGTF. El IGTF en esos niveles, lo que hace es estimular la economía. Tenemos que ir a seguir adelante con todos los temas estos de voracidad fiscal, como lo hablamos, que se sigue insistiendo en todos los temas de los productos que están entrando en forma irregular al país. Tenemos que también seguir hablando de financiamiento. Son muchísimos temas todavía que tenemos que seguir tocando para poder seguir avanzando en la realidad. Y con eso que tú acabas de decir, ese segundo semestre, todos estamos esperando de alguna forma u otra que sea mejor. Nosotros habíamos apuntado unos niveles de 4 o 5% que termináramos el crecimiento, pero bueno, si no seguimos avanzando, no vamos a lograr. ¿Y ese IGTF, en cuánto lo creen ustedes que debería estar? ¿En cuánto lo estiman? O sea, nosotros lo que estamos pidiendo es que eso se baje a unos niveles muchísimo más bajos, ¿no? Porque eso es una traba de la economía. Eso fue uno de los factores que trancó ese mismo crecimiento que tú venías hablando, esa esperanza que se creó en ese semestre donde la gente empezó a decir, mira, ahora sí estamos saliendo y le pusiste eso. Porque al final tienes que liberar las fuerzas de la economía. Las fuerzas de la economía tienen que ser libres para que se potencien y con eso se pueda crear bienestar a la población. Y esa es una limitante que tiene hoy en día. Bien, le agradezco mucho acompañarnos mañana de hoy en día. Adán Celis, presidente de Fede Cámaras, 8 en punto de la mañana. Maiker Iriarte Oliveros se despide. Nos veremos entonces mañana a la misma hora. Tengan todos un feliz día.